Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os inscribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en demo y también con la cuenta real que trae al curso, por favor seguid las instrucciones que hay debajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de Power. Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com. Hoy es jueves 16 de agosto de 2018. Tengo abierta en otro monitor, le voy a poner aquí, la web de todo de curso-trading.com. Y voy a decir el nombre de otro proyecto que también era mío. Y bueno, estoy viendo las acciones activas, la tendencia de stock twist. Hoy no hay IPOS. Las empresas que han presentado su informe de resultados hoy en pre-market, sobre todo Walmart, que es esta y es la que tengo aquí puesta en pantalla. ¿Vale? Está un 11% arriba, como veis en la ventana de trading, no tiene mala pinta. Y aquí tengo el chat, ¿vale? El chat online al que podéis acceder a través de la web. Así que vamos a comentar la sesión de hoy, todo lo que pueda, si soy capaz de hacerlo, ¿vale? Porque sabéis que me cuesta un poco hacer todo esto, es nuevo para mí. Y bueno, vamos allá. Acaba de abrir el mercado, son las 9 y media, como veis aquí abajo. Acaba de abrir ahora mismo, ¿vale? Vamos a ver, el SPY ha abierto con un gap alcista. Lo he visto hace un rato. Y ahora lo digo. Vamos a ver, SPY, como ha abierto, como va el SPY. Exactamente 0,59%. Lo tengo aquí abajo abierto, pero quería ver el porcentaje. Las grandes, todas, Facebook, Bava, Alibaba, Apple, Moon, Netflix, Tesla, las que yo considero grandes. También han abierto todas con gap alcista. Voy a dar un repaso rápido a las perdedoras del Nasdaq. Sabéis que yo lo que busco son acciones que estén cayendo y evitando bancos, que no me gusta, por ejemplo, que hayan abierto con un gap bajista, que tengan un SPY de 5 o 10 céntimos, ¿vale? Más o menos. Y que ofrezcan volatilidad, con el fin de hacer breakdown y poder dañar unos céntimos al mercado. Vamos a ver este primer minuto. Estas primeras velas. Vamos a ver. Hay algunas que se mueven, otras que no. La lía turca parece que ha abierto con un gap bajista pequeño. KHC. Vamos a ver. Vodafone. Ahora he abierto con un gap. Bueno, 0,2. No es mucho, pero ahí está. ¿Vale? Vamos a ver las activas. Bueno, un dólar. Eso no lo voy a operar. Para operar acciones de un dólar hay que entrar con lotes de 2.000, 3.000 acciones. Que lo puedo hacer, pero para mí es mucho. No estoy acostumbrado a operar ese lotaje. He incrementado mi lotaje a 1.000 acciones, pero ahora mismo no. Apple, 211.50. Si hubiera por aquí algún lote de compradores para hacer un short, quizás la podría operar con 300. Me gustaría verlo, pero no. La conexión parece que me va un poco lenta, no sé. Bueno, confío en que hoy se porte bien. Hoy sí estoy operando en mi setup habitual, así que, bueno. Estás ayudando. Un repaso a las acciones más activas del Nasdaq. ¿Vale? Vamos a ver. Es el QQ, no lo paso. Almacéutica, paso. Bueno, Almacéutica no. NVIDIA, NVIDIA. Hoy era una acción activa, abierto con un gap bajista de un 1% más o menos. Ahora está en 0.5. Bueno. Se cae al 2.60. Hoy habría que esperarla un poquito. Paso. Netflix, 330. Tiene un gap de 10 céntimos, 18 céntimos. Un split, perdón. Tiene un DCE, paso. Paso. Y ahora otro repaso. Tampiado a las perdedoras del Nasdaq. ¿Vale? Vamos a ver. Create, Swiss, paso. Riot. Riot Blockchain. Está abierto con un menos 3,8. Me mola esta en 5. Si llega a 5, se acerca a 5, es posible que lo quiebre y se venga abajo. H&MX, paso. HDP, paso. NKTR. Tiene un split de 20 céntimos. Bueno, ahora mismo no está para operarla. El SPY está subiendo, o sea, está corrigiendo ahora un poquito en este instante. Me gustaría que el SPY bajara, la verdad. Quisiera una corrección fuerte para que me diera alguna opción. Vamos a ver. Dropbox. Nada. No comparto las acciones del Dinosaurio porque van todas bien. ¿Vale? No hay ninguna... Bueno, menos MU, que está bajando un poco de más. Tesla, creo que... Bueno, acaba de cerrar el Capacista con el que había abierto. Vamos a ver un repaso rápido. Este es el SPY, ¿vale? Lo tengo repetido. Vamos a ver Apple. A para arriba. 6. 6. La verdad es que 6 está pasando por una mala racha. No me extrañaría nada que cerrara el Cap y que se veniera abajo hoy, ¿vale? En 180 tiene un lote de 30. Lo acabo de ver por aquí, lo más que se acaba de ir, ¿vale? Y creo que lo voy a operar con 500 acciones, ¿vale? Al quiebre de 180. Acabo de arrancar una nueva vela y la acabo de operar. Ahora mismo acabo de entrar con un lote de 500 acciones. Voy a ver lo que soy capaz de sacarle a Face. Voy a ser muy cauto con esta acción, ¿vale? Me voy a quitar ya, parcial. Porque Face tan rápido te lo da, igual tan rápido te lo quita, ¿vale? Lo digo por experiencia porque me he pasado en muchas sesiones ya. Es una acción muy, muy peligrosa. Además, está cerca de mi media, de una de las medias rápidas que tengo aquí. Y, bueno, no me gustaría que se me viniera abajo Face. La verdad, que se me diera la vuelta, que rebotara. De momento, que está yendo muy bien. La verdad es que ha sido una... Está siendo una muy buena operación. Ya me queda un parcial de 100, ¿vale? Perdonad que no lo comente a la vez que lo hago. Pero, bueno, a veces tengo que estar más centrado en lo que voy haciendo. Son acciones muy volátiles y muy peligrosas para mí, ¿vale? He entrado con un lote de 500, que ya para Face es mucho. Y ha arriesgado también bastante. Lo que pasa es que he entrado en el momento justo. Derrompé el entero, el 180, ¿vale? Y ha ido bien. La operación ha ido favorable para mí. Y me he tenido que preocupar solo de quitarme a un parcial. Me ha dado un precio 180.02. He entrado porque he visto que la siguiente vela iba bien, ¿vale? Y, bueno, me va a dar... A ver si con un poco de suerte llegará a 50. Si llega a 19.50, evidentemente, va a ser una operación fantástica. Me gustaría llegar a los 100 dólares. Entonces, después de lo que he arriesgado, voy a intentar estirar un poquito más la operación. Me gustaría sacarle 100 dólares a Face, ¿vale? Ahora el SPY, como veis aquí, está corrigiendo un poco. Y quizás eso está ayudando a Facebook a bajar, ¿vale? Pero, bueno, ya sabéis que esto al final son milongas. Que aquí cada uno cuenta su historia. Y luego el mercado hace lo que quiere, ¿vale? Básicamente. Vamos a ver cómo arranca la siguiente vela. Es posible que se dé la vuelta. Si se da la vuelta, me piro. De hecho... Vamos a ver. Voy a tener que picar ya, creo. Sería bonito que fuera por los 50, pero bueno. Vamos a ver. No quiero invertir mucho tiempo en Face porque me queda solo un lote de 100 acciones. Y estar mucho tiempo aquí esperando a ver cómo evoluciona la acción tampoco es bueno para mí. Me está haciendo perder oportunidades. Posibles oportunidades. Voy a poner aquí. Voy a dejar aquí el precio, ¿vale? Bueno, lo que podría hacer también es ponerme un stop. A 180, 180.00, ¿vale? Voy a quitar toda la posición y el stop, como es un short, tengo que cerrar la operación con un buy. Lo acabo de cargar aquí, ¿vale? Si la acción llega a 180, que es posible que yo llegue ya. Yo creo que si me espero unos segundos vais a ver cómo se ejecuta la operación que tengo aquí. La orden pendiente, ¿vale? Si llega a 180, la operación se me va a cerrar. Y me voy a quedar con cero acciones y con el total realizado, ¿vale? Bueno, paso de 6. La voy a dejar correr y voy a seguir viendo una operación interesante por aquí. P, T y E. Tiene buena pinta, pero paso porque es de un dólar y no lo voy a operar con lotes de 2.000 o 3.000 acciones. Y N. Esta no tiene mala pinta. Tiene una configuración bajista que quizás empiece... Quizás vaya a romper el 57, ¿vale? Tiene un split de 15 céntimos. Vamos a ver por aquí... Voy a esperar un poco ese lote que quiero de compradores aquí. Voy a ver la intensidad del tamaño en sales. Voy a ver cómo va todo. Quedan 20 y pocos segundos para que termine esta vela. El SPA está corrigiendo. Es posible que I.N. decida romper el 57. Si lo rompe, lo va a romper con mucha fuerza, ¿vale? Bueno, ahora sí lo que voy a hacer va a ser salirme de face. No voy a pegar más en face. Fuera face. ¿Veis? Muy bien, la operación. 113 dólares. Perfecto. Voy a ver ahí N. Me gustaría que rompera 57. Voy a estar muy atento porque es una acción que tiene 15 céntimos de split y la voy a operar con un lote de 1.000 acciones. Es arriesgado para mí, pero voy a estar muy pendiente y muy atento a lo que hace el tamaño en sales. Fijaos que el precio está por debajo del B-Ware, por debajo, por supuesto, de las dos medidas móviles rápidas que tengo y en la gráfica de 5 minutos también. El SPA está bajando ahora, ¿vale? Y este movimiento que hace forma de 1 investida puede ser el inicio de un movimiento bajista. Está cerca del 57 porque tiene un split alto y eso puede hacer que lo rompa, que lo vaya a buscar y lo rompa con fuerza, ¿vale? Si lo rompe con fuerza va a ser una muy buena operación. Si no, pues no lo operaré y ya está. De momento voy a esperar. Me gustaría ver aquí algún lote fuerte en 57 y el Taman series empezara a moverse con operaciones de venta. Eso es lo que me gustaría ver. Pero con el split que tiene ahora de 25 céntimos, que es una barbaridad, ¿vale? No creo que eso ocurra. Yo creo que además algo prudente sería operarla con un lote de 500, no de 1.000 porque el sprint me lo podría matar en un momento determinado. Voy a esperar unos segundos más. Me mola ahí, ¿vale? La voy a tener, la tengo, ¿vale? Está a punto, está a punto de buscarlo. Está a punto de buscar el 57, chicos. Está a punto, el SPA no, vale. Bueno, ahora está el 57 y yo acabo de entrar con un lote de 500 acciones. Me voy a preparar las 300 y también muy atento a cargar la posición en 3 al IMEX y la acción se me da la vuelta, ¿vale? Acaba de romper el 57, está a 56.9, ¿vale? Muy bien. Lo ha roto, lo ha roto además con cierta alegría. Va a seguir bajando, seguro va a llegar a 50, debería. Y yo me voy a esperar un poco para quitarme el primer parcial. Bueno, ahora como se me da la vuelta, claro, pues va a ser como que me voy a comer lo que acabo de decir. Pero con el split que tiene ahora mismo de 10 céntimos y es impulso, va a abrir una nueva vela, debería buscar el 50, me gustaría que lo hiciera. Si no lo hace, desde luego que me pido, ¿vale? Me voy a tirar. Me está pasando algo con los gráficos, no sé por qué. Mirad, el precio está en 56.82.5 y me marca 56.8, ¿vale? Eso no me gusta, no sé por qué pasa eso. Es por mi conexión, ¿vale? Vale, 100 dólares, chicos, me voy a quitar un parcial de 125 dólares, me voy a quitar un parcial de 200, ya, fuera, ¿vale? Bien, me quedan 200, me queda un parcial de 200 acciones. Estas 200 me las voy a distribuir, me voy a quitar 100. No voy a agregar, o sea, lo bonito sería hacer escape de continuación aquí, ¿vale? Pero no lo quiero hacer porque es una acción muy arriesgada para mí, tiene mucho split y no quiero arriesgar a no ser que llegue a 56. Me lo quiero quitar un parcial, otro parcial de 100. Si me quita otro parcial de 100 y la acción sigue bajando, entonces sí, agregaré, ¿vale? Porque entonces mi precio medio se me quedará francamente bien, ¿vale? Y me podré permitir ese lujo de agregar, ¿vale? Y hacer ese escape de continuación tan bonito y que en algún vídeo he podido grabar y compartir con vosotros, ¿vale? Vamos a ver. Me voy a ir. Me voy a ir porque es que, no sé, me está pasando algo, me está pasando algo con los datos, con mi conexión de datos, ¿no? No entiendo muy bien, no se me autoriza el precio como debiera. Entre que la acción tiene poco volumen porque está teniendo poco, se están cruzando muy pocas operaciones ahora y que tengo dudas sobre si la conexión de datos me va bien o mal, la verdad es que no estoy demasiado tranquilo con esta operación, aun teniendo solamente un lote de 200 acciones abiertas, ¿vale? Me voy a ir. Me ha visto un split de 25 céntimos. Venga, vamos. Vale, voy a sacar, voy a quitarle un parcial más de 100, ¿vale? Voy a dejar 100 solo. Bien. Bueno, me voy a poner el stop, voy a hacer lo mismo de antes, ¿vale? Para no invertir mucho tiempo aquí. Voy a poner un stop de toda la posición del resto de la posición y en esta ocasión me lo voy a poner a 56.98, ¿vale? He entrado en 57, este es mi precio medio, ¿vale? 56.98. Si llega ese precio, es decir, si rebota y vuelve ahí, me quito toda la posición que me queda, que son 100. Bien, ¿y cómo me quito un short? Pues con un buy. Le meto un buy y me la quito. Uy, no me ha aparecido la... ¿por qué no? 6.98. No me deja meter un stop. Ah, porque es de 5 en 5, vale, 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 perfecto, ahora sí. Bueno, me lo acaba de poner. Fijaos que la... bueno, había puesto 56.98 y aquí me ha aparecido un mensaje, no sé si lo habéis visto, bueno, aquí, ¿vale? Es que es solo el 0.5 en 0.5, no puedo poner 8, ¿vale? Bueno, me voy a ir, pero con lástima, la verdad es que no me voy a ir, no me voy a ir significa que voy a cancelar la opción, la orden pendiente que había puesto porque está evolucionando muy bien la acción, de hecho, ahora mismo podría agregar, debería agregar, debería esperar a que bajara a 56 y agregar otras 100 acciones porque me daría un precio medio de 56.5 y se me quedaría francamente bien, ¿vale? Lo que pasa es que, mirad, es muy lenta y me da miedo que haga un split de 25 céntimos y se me dé la vuelta, ¿vale? Y me haga perder el día. Yo creo que a esta acción, vamos, no quiero ser demasiado ambicioso ni avaricioso, mejor dicho, con esta acción y equivocarme. Si rompiera este nivel, que es el 30 aproximadamente, sí tendría una proyección clara a 56, pero es que está yendo un poco lenta, la verdad. Venga, vamos, chica, vamos, 42, vamos, tengo encargada la posición de 100 acciones, ¿vale? El SPY está ahí, ¿vale? Está aquí, no sabe muy bien qué hacer, si para arriba o para abajo, pero bueno, lo que no quiero es que se me dé la vuelta y perder estos pocos céntimos de más que le he conseguido arañar a esta posición. La pena que me da es que es muy lenta, ¿vale? Y estoy dejando de ver otras oportunidades que podrían estar muy bien. Bueno, pues, sabéis lo que voy a hacer, os voy a adaptar por el camino del medio. ¿Qué va a ser? Quitadme 50. Ahí va, bueno, he quitado 50, no lo he hecho, porque tenía configurado una red de stop, ¿vale? Market, 50. Voy a quitar 50, ahora sí, se han ejecutado bien, ¿vale? Y nada, bueno, ahora sí voy a poner un stop a 56, 95, no, lo voy a poner a 80, ¿vale? 56, 80, de toda la posición que me queda, que son 50, bye. Bueno, voy a estar atento a la co-manager en IN5640. Si veo que se acerca a 56, volveré y agregaré 100, ¿vale? Un lote de 100. Quiero seguir viendo acciones. Como os digo, quiero aprovechar y seguir viendo acciones para poder encontrar alguna interesante. Y poder operarla con vosotros, poder grabarla. Vamos a ver. CTGT, esta la operé la semana pasada, creo, y la verdad es que no sé si fue buena o mala, pero la recuerdo. El SPY parece ahora que quiere corregir, se quiere, está entre las dos medias rápidas que no son configuradas para él. Voy a dar un repaso a, voy a ver Tesla, que parece que está pegando un pequeño, bueno, está pegando un golpe, pero está como muy loca. Cuando las velas hacen estas espigas, no, a mí no me mola operarlas, ¿vale? Eso pone a manifiesto que está un poco choppy, como se dice aquí en el mundo del trading, se lo iba a decir a muchos traders. 327 para Netflix. Estaría bien si no fuera porque está corrigiendo, ¿vale? Pero bueno, es un entero, tiene un recorrido hasta la media de 200, 326.35. Bueno, pues sí, vale, podríamos intentar operarla, pero no me mola. Si estuviera bajista, sí, pero no sé, puede rebotar. Y si rebota, puede rebotar a un dólar y tirarme abajo. No hay ningún lote aquí interesante, simplemente va a continuar bajando y ya está. No sé, no me mola, ¿vale? Y no lo voy a operar. Y N sigue ahí, ¿vale? No le he quitado el ojo a la conmanager. Voy a esperar un poco más. Nano. Ahí está. Bueno, lo que está ocurriendo es que se están... Vaya, bueno, IN. Ahora es de 56, ¿vale? Bueno, no está mal. No puedo agregar ahora porque si agregó sería una estupidez. Tendría... Ya me ha pasado 30 céntimos el 56, ¿vale? Lo que voy a hacer con IN va a ser no estar más pendiente de ella. Le hemos sacado 185 dólares a la acción. Está bien y lo que voy a hacer va a ser salirme. Haz más mínimo síntoma de que se cambie. Ahora sí voy a estar atento a ellas unos segundos porque estoy a punto de cerrar la operación, ¿vale? 55.7 ahora mismo para IN. Le estoy sacando 1,3 dólares. Y le hemos sacado 185 dólares a la operación. Aquí he entrado con 500 acciones. Bueno, ha sido una buena operación, una lástima. Pero con el split que tenía, pues eso. Ha roto 56 sin darme cuenta apenas. Y no he podido agregar. Voy a ver. Voy a estar preparado. A ver cómo arranca la siguiente vela. Si la siguiente vela arranca negativo, la verdad es que ahora mismo se está marcando un stop aquí muy bajito, ¿vale? De nada. Casi de 10 céntimos. No se cruzan operaciones, se cruzan muy poquitas. No se mueve. No se mueve nada esto. No se mueve y no sé por qué. A ver, voy a probar que me está pasando algo raro. No sé si soy yo, como os digo. Voy a abrirme una gráfica. Me estoy configurando una gráfica nueva, ¿vale? Así en tiempo real. Porque quizás tenga problema por algún motivo con esta gráfica y con este control, esta gráfica de la plataforma. No sé si es esto o soy yo. Ahora es lo que estoy comprobando ahora bien, ¿vale? No, soy yo. Soy yo porque la acción no se me refleja la pantalla. Ya bien, bueno, estoy teniendo un pequeño problema y voy a cerrar la operación, ¿vale? Por suerte el precio, aunque no se actualice en el gráfico, cuando tengamos algún problema de este tipo, o bien sea por nuestra parte o bien por parte de la plataforma, que no suele ocurrir, la verdad. Por suerte tenemos siempre el precio aquí en level 1, ¿vale? Y entre esto y el precio que se actualiza bien a la Code Manager, sabemos por dónde va la acción. Jesús. Pero en esta ocasión no sé por qué. No me ha ido del todo. No sé por qué. Ahí esta vez me fue un poco mal. No sé muy bien por qué, la verdad. Pero bueno. Ahora vamos a dar otro repaso rápido. Vamos a ver. Kiwi, reyote, Wix, Nano. Nano tiene una configuración bajista ahora muy interesante. Mirad la gráfica de 5 minutos, está claro que es bajista. Tiene esta U, vale, a la inversa. Y la gráfica de minutos también, ¿vale? Tiene un split de unos 8 céntimos más o menos. Tiene buena pinta. Yo creo que tiene buena pinta. En punto 5 hay un lote de 12. Me mola bastante. Y tiene un stop de unos 10 céntimos, ¿vale? Bueno, no tiene mala pinta. No tiene mala pinta. Vamos a esperar. Quedan 20 segundos para esta vela. A ver si se acerca al 50. Y aparecieran muchas órdenes de venta aquí en el tamaño 6. Que pondría manifiesto la intensidad, que entra volumen. Y podría hacer un breakdown para buscar el 41. Voy a esperar. Parece que sí. A ver si un split de 13 céntimos. Vamos a ver. 50. Vale. Ahora sí le voy a entrar. Bueno, me ha visto un split enorme. Veis que me ha dado menos 250, ¿vale? Porque he entrado en 27. Eso es como consecuencia del split que ha abierto, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser estar pendiente. Que si me pudiera quitar un parcial rápido. Y si no, salirme de la operación. He agregado mucho. Me he equivocado. Tenía que haber agregado un poco menos, ¿vale? Con esta operación. Sobre todo por el split que ha abierto. Me ha dado un golpe importante. Y bueno, pues ahora mismo no estoy nada contento. Porque había operado muy bien las dos primeras. Y esta, pues mirad. Depende directamente por el split, ¿vale? Pues me ha arrancado. Y por mi lotaje me ha arrancado con menos 250. Eso implica que ahora mismo estoy en 15 dólares de beneficio. Bueno, ya he superado mi objetivo diario, ¿vale? Tengo que esperar. Voy a confiar en que el split baja un poco. Y que la acción haga un par de movimientos más. En el momento que haga un par de movimientos más, la acción yo creo que va a ir a buscar el 41. Y me va a permitir eliminar por lo menos tanta pérdida. Porque desde luego que es mucha. Voy a esperar. Tenía que haber entrado con 500 acciones. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Y si veo que no evoluciona rápido para mí, ¿vale? Ahora sí, bye. Bueno. Me acabo de quitar un paquete de 500. Bueno, era un poco lo que te decía. No la he cerrado al arrancar con menos 250 porque era una cuestión del split. Estaba claro que la acción iba a bajar. Bueno, claro, podía no haber bajado, ¿vale? Pero ha bajado, ha hecho un movimiento, se ha acercado al 41. Y yo sigo pensando que va a romper el 41. Por eso mantengo estas 500. De hecho, mirad lo que ha hecho. Mirad, lo ha roto, lo ha roto muy rápido, ¿vale? Y no me ha dado tiempo a quitarme el parcial. Me lo tendrá que haber preparado antes. Ahora tengo preparado un parcial de 300 acciones. Voy a ver si soy capaz de aprovechar algún otro movimiento rápido que haga. Acaba de empezar una nueva vela. Si esta nueva vela arranca con fuerza hacia abajo, me quitaré un parcial. Si no, me saldré en la posición lo más rápidamente que pueda. Para eso me voy a poner aquí para la P, para cargar toda la posición. Y, bueno, me la acabo de cargar, aunque no la he ejecutado, ¿vale? Vamos, baja un poquito más de 41 y dame una alegría más. Vamos, ¿vale? Vamos. El SPAY está subiendo, la acción no se decide tampoco. Me parece que me lo voy a quitar ya antes de que haga un movimiento para arriba con un SPAY de 20 céntimos y me dé la vuelta a la operación, ¿vale? Vamos, venga, un poco más. Vamos, baja. Estoy muy atento a la pantalla ahora y preparado para salir dándole al botón de BITE para cerrar esta posición corta, ¿vale? Quitadme el parcial que me queda de 500 acciones. Vamos, quedan 5 segundos para que arranca una nueva vela. Debería bajar porque está, esto se llama, está estrechando el volumen anterior de venta ha subido mucho, bueno, ha generado esta espiga de aquí y ahora está como estrechando un poco, ¿vale? Bueno, y ahora sí creo, ¿vale? Vamos, vamos. Bajo un poco más. Bueno, estrella más. Bueno, fuera. Menos 16, vale. Bueno, chicos, pues este es el resultado de la sesión de hoy. Ahora sí que no voy a seguir, no voy a continuar. He arriesgado muchísimo esta última posición. Estaba en positivo, al final, bueno, me ha hecho un movimiento, era también una acción con poco volumen y, bueno, pues tenía que haber entrado con un lote de 500. He tenido suerte, ha seguido buscando 41. No sé si lo va a volver a romper con fuerza, pero yo me doy por satisfecho, ¿vale? Ahora mismo estoy en 249,5, creo, efectivamente. Bueno, mi objetivo, como os digo, como he cambiado el lotaje de las operaciones, pues no sé si son 200, 250 dólares, ¿vale? Lo que está claro es que voy a dejar de operar porque si sigo operando probablemente pierda mi objetivo, como me ha pasado en otras ocasiones, me lleve a sobreoperar, a seguir operando, seguir buscando operaciones interesantes y quizás ver cosas donde no más hay, ¿no? Y paso de hacerlo. Estoy contento, quizás podría haber terminado el día con 350, 400 dólares, pero he llegado a mi objetivo, son 250 dólares casi y estoy bastante satisfecho. Ya sabéis que estoy operando en Nemo porque estoy haciendo un curso detrás de Net y estoy grabando estos vídeos para aprender a grabar vídeos, operar, seguir aprendiendo trading, por supuesto, y podéis compartir todo esto con vosotros a través de cursoobiotrading.com. Si tenéis alguna duda o alguna crítica, ¿vale? Me podéis escribir, podéis dejar un comentario abajo en la sección de detalles del vídeo, de comentarios y aquí estoy para lo que necesitéis. ¿Vale, chicos? Ha sido un placer. ¡Hasta luego! ¡Gracias!